Buenos días. En respuesta a las observaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos, me referiré a los siguientes temas. Primero, sobre las víctimas incluidas en el registro único de víctimas, consecución de recursos y medidas de reparación implementadas, y en segundo punto, sobre el acceso a información y estado de trámite. En cuanto a las víctimas incluidas en el registro único de víctimas y la consecución de recursos y medidas de reparación implementadas, es importante recordar que al 31 de enero del año 2024, el registro único de víctimas reporta 9 millones 625 mil 203 personas. De ellas, 8 millones 578 mil 269 son víctimas de desplazamiento forzado. Del total, 7 millones 586 mil 187 son sujetas de atención de diferentes medidas. Con el objetivo de contribuir a la superación de los rezagos en la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República en el mes de octubre del año 2023, el proyecto de ley de reforma para la actualización de la ley 1448 de 2011. Este proyecto busca articular y garantizar que la política de víctimas esté en línea con lo establecido en el acuerdo de paz y contribuir en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el cumplimiento de la política de víctimas. Para superar las barreras de acceso al registro, esta iniciativa propone adoptar un enfoque de género y diferencial más garantista. Amplía la definición de víctima, incluyendo a excombatientes que hayan dejado las armas y que hubieran sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario estando en las filas. Adicionalmente, en atención a los delitos de violencia intrafilas, incluida la sexual y reproductiva, la unidad se encuentra revisando aquellas barreras jurídicas y técnicas que limitan su reconocimiento en el registro y poderlas incluir en él. De la misma manera, en diciembre del 2023 fue proferida la ley 2343, la cual establece nuevos plazos para la realización de la declaración. Ahora las personas tendrán tres años para declarar a partir de la ocurrencia los hechos y las personas que no han declarado hechos ocurridos hace más de 13 años tendrán plazo hasta el 29 de diciembre del 2024 para hacerlo. En materia de consecución de recursos y medidas de reparación implementadas, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida, ha reconocido la necesidad de contribuir en la disminución de los rezagos de la política de atención y reparación integral a víctimas. Es así como a través del decreto 1234 de 2023 se efectuó una adición presupuestal de 200 mil millones. Los recursos del presupuesto más esta adición nos permitió indemnizar el 10,84% del total de personas que han accedido a la medida, 143 mil personas. Asimismo, para el año 2024 se logró un aumento presupuestal adicional del 37%, siendo la asignación más alta en la historia de atención en materia de indemnización. No obstante, a pesar de los avances, somos conscientes de que el reto presupuestal persiste por lo que se propuso entre el proyecto de reforma de la ley de víctima obtener mayores recursos mediante fuentes alternativas de la financiación. En materia de reparación colectiva, este gobierno asumió la meta de formular y concertar 642 planes de reparación colectiva y avanzar en la implementación de 300 líneas de estos planes con enfoque de género, constituyendo la meta más alta en atención a la reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en toda la historia de la política. Ahora bien, en cuanto a medidas de reparación implementadas por la unidad, desde el 2011 a la fecha se han indemnizado individualmente un millón 323 mil 895 víctimas. De estas, 719 son mujeres. 354 personas se reconocen como población LGBTIQ+, y 234 mil 743 personas se reconocen con una identidad étnica. Por último, en relación al sistema de turno para el pago y la priorización de indemnizaciones, hoy se cuenta con una resolución, la 1049 de 2019, que adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización individual con el fin de brindar mayor celeridad. Y acá aplicamos el método de priorización y la propuesta técnica y operativa define también criterios de priorización con enfoque diferencial, que también tiene en cuenta los contextos territoriales y la reparación de la población en mayor situación de vulnerabilidad. En materia de acceso e información de los trámites, la unidad ofrece asesoría y orientación en 185 puntos, con atención presencial en el país, 32 centros regionales articulados con las entidades territoriales y brinda también atención en canales telefónicos virtuales de manera gratuita. Finalmente, entregamos a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y a las Organizaciones Sociales un informe detallado que da respuesta a las inquietudes y observaciones planteadas para la audiencia. Muchas gracias.